Esta es la radio CDB Radio, mothafucka Tus padres no me quieren contigo Porque dicen que yo soy un bandido Un bandido de amor Tus padres no me quieren contigo Porque dicen que yo soy un bandido Oye mami, dile que yo soy normal Que yo uso la calle para trabajar Y que no me juzguen, que no me vean mal Que te quiero para bien Pero no mami Oye mami, dile que yo soy un bandido Que yo uso la calle para trabajar Y que no me juzguen, que no me vean mal Que te quiero para bien Amor, dile que no me juzguen Que ellos no viven lo que yo vivo Ellos no saben todo lo que yo he sufrido Ellos no reconocen todo lo que me he jodido En la calle a diario campeando puesto pa' tenerlo mío Al pensar no haga sentido Todo lo que he hecho no es que he querido Pero bastante ya yo he padecido Dile que soy así, que yo soy un loco jodido Guerrillero de la calle que te ama aunque sea bandido Oye mami, dile que yo soy normal Que ellos son la calle para trabajar Y que no me juzguen, que no me vean mal Que te quiero para bien Oye mami, dile que yo soy normal Que ellos son la calle para trabajar Y que no me juzguen, que no me vean mal Que te quiero para bien Y dile que yo soy Y dile que yo soy Que te complace en la cama Que ya no es tarde Que ya tú eres mi dama Dile que no soy amigo Y aunque sea un bandido Dígale bien claro que me amas Que soy Que te complace en la cama Que cuítele que tú eres mi dama Dile que no soy amigo Y aunque sea un bandido Lamentablemente Dale bebé y háblale claro, paro Que aunque lo vea muy raro Dile que soy loco Pero que a poco cometiste un disparo Que me enamoré Que yo estoy pa' ti De ti no me separo Que yo me entregué Que solo por ti Cuando quiera yo va Quiero estar contigo No importa quién hable No importa quién No importa la manera en que me ven Quieren ponerme mal Yo solo quiero hacerte bien Por siempre tú serás Miguel Que aguante presión Que por siempre Yo voy a ser tu mejor Tus padres no me quieren contigo Porque dicen que yo Soy un bandido Un bandido de amor Tus padres no me quieren contigo Porque dicen que yo Soy un bandido Oye soy mi hijo Yo soy normal Que yo uso la calle para trabajar Y que no me juzguen Que no me vean mal Que te quiero para bien Oye mami dile que yo soy normal Que yo uso la calle para trabajar Y que no me juzguen Que no me vean mal Que te quiero para bien Yo M.P. Cruz Con el pequeño soldado Colombia y Puerto Rico This is the real shit man La sombrita No hay más na' que hablar M.P. Cruz Oye Dile que no jodan conmigo Ajá Que ellos no son mis enemigos Cuéntale que yo a ti te amo Pero que soy un bandido En JDB Radio Tú sabes que solo los mejores Tienen aquí Están aquí Tiene aquí No hay más